lanzamientos la bola se va de gita centerfield viene el disparo para la goma tenía ese presentimiento yo no le lanzaba a ese bateador yo lo que espero que digo yo no soy una persona de ese tipo pero que después no se pongan guapos cuando el Lisele también le haga esos perreos porque tirar ese bate esa forma es una provocación y entonces yo sé que se disfruta el juego y todo eso pero hay que tener un poquito de cuidado porque hay un público que está viendo este juego y que lo está gozando y entonces después decimos que son que los pitchers quieren tomar represalias que esto, que yo sugiré, disfrútelo muy bien, pero ese bate por poco cae dentro del terreno bueno o sea el bate iba a caer en terreno adentro del goce y eso es peligroso también yo estoy seguro que eso lo está diciendo